Pues estamos hoy dando algunas lecciones de televisión a Juan Carlos Fernández. Hay cosas que son eternas y la televisión desde luego las hace eternas, ¿verdad Juan Carlos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, la televisión lo bueno que tiene es que es una hemeroteca enorme en la que todo queda grabado, o sea que todo se puede rescatar, es un sitio maravilloso. Sí, sí, sí. Pero bueno, la televisión ha formado puerta de nuestra vida, o sea que es algo imprescindible, una herramienta imprescindible. Exacto, y hay músicas eternas como esta, por ejemplo. Qué buena estás Carolina, qué niña más colosal, me gusta si no te pintas, y empañador mucho más. Te miro y te guiño un ojo, pero si me ves mirar, corriendo me pongo rojo, lo mismo que mi papá. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos años han pasado? Pues en Televisión Española no me dejan trabajar hace 13 años, empecemos bien, esto es del año 86, y esta canción está compuesta porque quería ponerle una canción a este personajillo del niño que hice, y estaba la chica de casa haciéndome una tortilla, cogí la guitarra, salió en cuatro minutos y medio, y luego se convirtió en lo más conocido de aquel programa. Decía Oscar Wilde que hagas lo que hagas te recordarán por una anécdota, siempre, a veces las cosas menos preparadas son las que funcionan, y otras que preparas mucho pues no le gusta nada a nadie, así es la cosa. Bueno, Pedro Ruiz, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy guapo, la gente no me ve aquí, pero estoy muy guapo. Sí, te ven, te ven, te ven, te ven, te están mirando allí, además en un primer plano. Perdón, ya no puedo mentir, no estoy guapo, nada bien, contento, Mallorca es mi segunda casa, ten en cuenta que yo he estado 25 años navegando por aquí hasta que mi madre se puso enferma en el 97, y he estado dedicado a cuidarla, etcétera, 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 pero esta es mi segunda casa, o sea que yo cada vez que quiero navegar y quiero mar vengo a Mallorca, siempre. Bueno, a Mallorca, a Ibiza, a Cabrera, a Formentera, a todos los sitios. ¿Y dices que llevas 13 años sin que te dejen trabajar en televisión española? He presentado 25 proyectos en los últimos 13 años y siempre la respuesta ha sido silencio y el último día no, pero bueno, imagino que es casualidad. Seguramente. Como aquí hay personas a mi lado que saben de tertulia, ellas sabrán que es casualidad. Ahora hablaremos con ellas también. En todo caso, en Palma, en Mallorca, ¿cuánto tiempo hacía que no alcanzaba? Ahora hacía como 5 años por lo menos. Hacía tiempo. Y esta es la primera vez que voy a trabajar en el Truiteatra, que sé que es un local excepcional y espléndido. Siempre he venido al Auditorium y esta vez, este sábado, pasado mañana por la noche, es a las 9 de la noche en el Truiteatre y hago un espectáculo como los de siempre, pero como los de nunca. Más sereno, más lejano, más riéndonos de nosotros. Se llama Eterno, pero Eterno no es por mí, porque yo soy efímero, afortunadamente, no voy a estar aquí toda la vida aparcado. Por lo tanto, el espectáculo propone es que nos riamos de nosotros para quitarnos peso, porque nos damos mucha importancia. Tenemos el ombligo muy inflamado y viene bien pincharlo. ¿Es Pedro Ruiz con Pedro Ruiz? No, no, no. Es un servidor con música en directo, con actrices, con proyecciones, con 7 técnicos. Es decir, yo no hago un monólogo, yo hago un espectáculo, como diríamos a la americana. El otro día estoy trabajando en Santander y uno de los señores que vio la función, era un empresario de Las Vegas, perdón por la inmodestia, me dijo, literalmente, nunca habíamos visto a un artista en el escenario con tantas energías diferentes. El espectáculo dura dos horas 20 o dos horas 15 y yo cada día invento, improviso, dentro de un guión muy marcado, porque hay muchísimas intervenciones de los vídeos, de la música, etcétera, etcétera. Es un espectáculo muy pensado. ¿Tiene que ver con la actualidad, con lo que está pasando hoy o nos vamos un poco? No, no. Yo creo que la actualidad es una gran trampa. Yo creo que, evidentemente, hablo de cosas de actualidad, pero como percha, para luego entrar en nuestras conductas, para reírnos de nosotros, de nuestros móviles, de nuestras conductas al revés, a través del fútbol, de la pareja, de nuestra vida, de la iglesia, etcétera, etcétera. Creo que la actualidad nos secuestra de nuestra vida. Uno se levanta por la mañana y te empiezan a hablar de cosas que no son de tu vida y te pasas todo el día hablando de cosas que no son tuyas. O sea, hoy hay que hablar de Tolo, mañana de Tela, pasado de Tulo, y llega un momento en que tu vida se convierte en una especie de conductismo programado por los medios de comunicación. Y eso también se reflexiona en el espectáculo para reírnos. El 80% del espectáculo es muy, muy divertido y otro es emocionante e incluso tierno y alguna lagrimita sale también. Bien. Aquella cancioncilla de la que escuchábamos era del año 86, nos decías, hace 31 años. ¿Estás contento de cómo ha pasado el tiempo para ti en estas tres décadas largas ya? Estoy contento de no haberme rendido, estoy contento de no haberme prostituido, estoy contento de que nadie me haya quitado de la carretera y estoy contento de respirar sin colesterol. ¿Respirar sin colesterol? Eso sí que es complicado. Sí, eso es no estar corrompido por tanto. Cometo muchos errores, pero ninguno es premeditado, jamás he querido robarle a nadie, nunca he hecho ningún pacto sucio detrás de nadie y mi independencia me cuesta cara, pero me cuesta cara porque es valiosa. Entonces, como dices, tenemos tres mujeres, tres chicas que nos acompañan. ¿No hay chicas o mujeres, Catalina? Bueno, somos... Siempre son chicas. Siempre son chicas, sí. Yo nací mujer, pero a medida que pasan los años me gusta más que me llamen chica. Eso nos pasa a todos. Hace 20 años no me gustaba tanto, pero ahora cuando me dicen chica me siento mucho mejor que si me llaman señora y me ceden el sitio en el autobús. Catalina Cirier, buen día. Muy buen día. Cero Huertas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Y Cristina de Cáceres también, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí tenéis a Pedro Ruiz, que sé que a Catalina, que además es muy de verdad. Yo soy... No, puedes decirlo. Yo soy un muy mitómana. Exactamente. A mí me gusta mucho ver en vivo y en directo a las personas que he podido seguir a través de los medios de comunicación, a través del cine, la televisión, pero ha sido desde pequeña. Por tanto, poder venir aquí a esta tertulia que teóricamente siempre es de mujeres y nos ha invadido un señor como es Pedro Ruiz, a mí me ha encantado y ha sido una sorpresa muy agradable para el día de hoy. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo no soy una mujer? Bueno, puede ser. Ah, porque ten en cuenta que las apariencias engañan mucho. También es verdad. Ha dicho una cosa, si me permitís ahora que empiece... Una cosa que a mí me fascina de los artistas, que es la capacidad de improvisación. Me gusta mucho que un espectáculo tenga un guión y tal, pero me gusta y a la vez me fastidia, porque, por ejemplo, si la función se hace dos días en Palma, me da rabia a mí, por ejemplo, perderme la segunda función. Si he ido a la primera, perderme la segunda, porque igual es mejor que la primera, igual la improvisación ha sido mejor. No, no, es distinta, Catalina, porque, vamos a ver, mira, salir al escenario, un día me lo decía Ainhoa Arteta, en el programa que yo hacía en Televisión Española, a la que volveré un día u otro, la noche abierta me decía, el público es un agujero que respira. Y es así. Salir al escenario es un estado de enfermedad. En el sentido de que tú estás... Yo soy un tipo muy tímido, no lo parezco, pero soy un tipo muy tímido. Luego tengo unas capacidades para hacer cosas y las hago y punto, ¿no? Tú sales al escenario un día que tienes mal humor y de repente te sale una función extraordinaria. Y sales un día con muchísimas ganas y la función no te sale igual. Yo, además, he marcado en mi forma de trabajar en este tipo de espectáculos, que luego tengo otras muchas inquietudes, como sabes, libros, canciones, etc., películas, bla, 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 bla. Salgo con la obligación de no saberme el texto de memoria. Sé lo que voy a decir, pero me obligo a literalmente o literariamente hilarlo nuevo cada día. De ese modo, el espectador percibe que yo estoy vivo, que no lo estoy diciendo de memoria y se me va muriendo. Y luego están los biorritmos del día. El público te mueve hacia un sitio o hacia otro. Y creo que si sales al escenario en este tipo de espectáculos, ya hablo una obra clásica, no, pero salir al escenario y que la gente note que el que está allí está vivo porque le están pasando cosas y no las está rechazando, sino que las está incorporando al espectáculo bien y bien. No por la actualidad, sino por el sentido que tiene el público cada día, porque el público es distinto todos los días. ¿Esto incluye una interactuación también con ese público? No, no, no. Tanto como interactuación, no, porque a mí no me gusta molestar a la gente. Hay un momento en que sí le pido que canten conmigo la cancioncita, una cosa, en fin, muy sencilla, sin molestar a nadie para nada en absoluto. Pero sí percibes si se está encogiendo, si se está estirando, si se emociona más, si se ríe más, si se aburre. Tú esto lo percibes en el escenario. Aunque tengas el foco en la cara. Yo no veo nunca a una persona en la primera fila, primero porque me da vergüenza, lo digo en serio. Pero tú estás percibiendo si aquella ameba, por decirlo de algún modo, se encoge, se estira, se acerca o se marcha. Y entonces tú te vas creciendo. Hay días que te equivocas. Hay días que crees que se lo están pasando muy bien y están peor que otros días. Y hay días en que sencillamente, en vez de risas, hay sonrisas inteligentes. Pero tú en el escenario ese feedback no lo recibes. Y en esos cinco años que has estado sin visitar Mallorca, sin poder acercarnos a algunos de tus espectáculos que has estado haciendo, ¿ha habido algunos shows que nos hayamos perdido? No, no, no. En cuanto a formato de show, no. Pues mira, he escrito como siete o ocho guiones de películas, he escrito cuatro o cinco libros, he escrito cientos de canciones y he hecho gestiones para regresar al puesto. Ten en cuenta que mi madre se fue hace siete años y medio. Yo he estado doce años y pico dedicado a eso, que es lo mejor que he hecho en la vida, con mucha diferencia. Dice, catorce Oscars no valen lo que uno abraza de una madre o de un padre. Por lo tanto, yo tengo mi escala de valores, la tengo muy clara. O sea, la popularidad es una limosna que los poderosos nos dan a los vanidosos para que entretengamos al rebaño. Y esto lo tengo absolutamente claro hace muchísimo tiempo. O sea, los que manejan los medios de comunicación, los gobiernos, los que manejan las grandes productoras, es gente que raramente le tiene aprecio al artista que manejan. Le tienen aprecio mientras da dinero. Y esto lo tengo clarísimo. Entonces, para la gente, somos el batallón de a pie que entretenemos el día a día. Incluyo también a los que salen en los periódicos hoy, todo lo he incluido, ¿no? Porque los que manejan el mundo son unos que no salen nunca en ninguna foto. Y esto lo tengo muy asumido hace mucho tiempo. Vamos, no es que lo tenga asumido, es que lo sé. Pero lo sé de saberlo. O sea, que formamos parte del sistema como parte de ese opio que necesitan para dar al pueblo. No tengas duda. El día que esta radio no convenga la cerrarán. No tengas la menor duda. Hay unos señores que están jugando al golf ahora, no sé dónde, y estarán diciendo, dame un palo tres. Ay, Birdie, oye, ¿habéis matado a Kennedy? Dame otro palo. ¿Habéis invadido Irak? Y esto funciona así. Y todo el mundo más o menos lo sabe. No estoy hablando de una teoría conspiranoica, de la que soy absolutamente ajeno. Pero siempre ha funcionado así. El planeta funciona así. Hay unos grandes capitales, hay unos grandes intereses. Y luego hay un... Lo digo, sé que hablo en presencia de políticos. Y luego están los políticos que son como los pastores que los ricos tienen para manejar el rebaño. Que cuando no convienen los quitan, los ponen, los cambian y se ha acabado. Fin de la cuestión. Es mi opinión solo. ¿Y tu voluntad con tu obra, con tu trabajo, con tus libros, con tus espectáculos, es despertar un poco la construcción de la sociedad dormida o no? No, no, no. Porque no valdría para nada. Es inútil. En primer lugar, lo que hago es vivir mi vida, a ser posible, no en playback, desde la vanidad, evidentemente, porque al ser artista eres vanidoso. Pero lo que intento es que la gente se esponje un poco, tome una sauna, se sienta un poquito liberada. En este caso, que se burle de los que le roban. Pero también que se emocione. Pero también que se vea a sí misma y me vea a mí mismo. Porque el espectáculo empieza con una coña contra mí mismo. Seria y grande. O sea, hay que reírse de tu sombra, porque si no, tu sombra se reí de ti. Sí. En resumen, lo que pretendo es aligerarles el día. ¿Tú conoces a nuestras chicas que nos acompañan hoy? Sí, me he quedado con ellos. ¿Sabes que Chelo Huertas ha sido la presidenta, nada menos que del Parlamento Balear? Pues yo no, Chelo. ¿Te han contado un poco la historia? Chelo, yo no he podido nunca ser presidente ni del Parlamento de mi casa. Y sin embargo, tampoco me voto, porque nunca he votado en mi vida y no me votaría a mí, sospecho de mí, Chelo. Qué mal hago, ¿verdad? Pues sí, en no votar haces mal, de verdad. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que es darle permiso a alguien para que me putee con mi permiso escrito. Entonces, eso me da mucho miedo. Pero así, pero... Sí, yo sé si... Perdona la incursión, Chelo, pero... De todas maneras, si así evitases, entre comillas, el puteo... Yo entiendo que dejes de votar, pero de todas maneras, inhibiéndote en una acción, que para mí es un derecho, pero también una obligación y es una responsabilidad, la descargas, te descarga tu responsabilidad y le pasas a los demás. No, querida... Bueno, vosotros me puteáis, pero yo no soy responsable de ese puteo porque no he ejercido el voto. No, 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 Catalina, ¿tú has oído a mucha gente hablar como yo? ¿A qué poca gente se moja como yo? No, poquísima, poquísima. ¿Tú sabes el precio que yo pago, por decir estas cosas que digo? Alto. Y hay gente que va, vota, no sabes a quién ha votado, y luego es un corrupto. Por lo tanto, yo tomo posición. Y la abstención mía es una abstención activa. Es decir, yo no le quiero dar permiso a nadie para que me represente durante cuatro años. No quiero, no me da la gana, ya está. Te lo pondré de un modo más sencillo que la gente entenderá. Tú entras en una tienda a comprar, lo digo con todo respeto humano a vosotros y a cualquier otro político que sea que se dedique, y además los hay buenos, o sea, punto. Tú entras en una tienda a comprar y ningún producto te gusta, por lo que sea. Sales de la tienda y no has comprado nada. Y entonces los de la tienda te dicen que no tienes derecho a opinar, que no tengo dinero a opinar, pero sí con mis impuestos pago toda la tienda. ¿Qué dice usted que no tengo derecho? Usted se equivoca. Usted me está vendiendo una mentira proclamada durante años y años. Ya está, esta es mi opinión. Pero imagina que la tienda son productos de alimentación. Y no hay ninguno que te guste, pero es que vas a tener que comer. Y vas a tener que comer alguno de ellos. No te conviene más elegir tú el que te resulte menos malo de todos aquellos otros. Porque vas a terminar conmien, necesitarás comer. Pero si al bueno no le van a dejar. No le van a dejar. Se siempre mandan los bandidos. No le van a dejar. Esta es mi opinión. Bueno, sí, es respetable, pero... No, no, tampoco quiero que sea respetable. Con que sea escuchable es suficiente, no. Resumen. ¿Y no se te ha ocurrido nunca formar un partido político? ¿Ser el líder de una formación que recoja este pensamiento, esta forma de pensar? Catalina, no soy tan tonto como para tirar mi tiempo en eso. Me han querido fichar todos los partidos políticos. No, 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 no es esto. No, pero yo te digo. No es ser fichado por un partido político. Es encabezar una formación política que recoja este pensamiento. ¿Para convertirme en otro esclavo de los bandidos? No, por favor. No, hombre, no. Yo estoy de vuelta a este asunto. Y si te digo, me han querido fichar todos los partidos políticos menos el PP. Que hubo un tiempo que se dijo que sí. No, no, es que no quiero saber nada del asunto. Yo soy una conciencia personal que no quiere influir en nadie. Hago espectáculos, hago libros, hago películas. Al que le guste bien y al que no también. No, no. A mí, lo digo con todo el respeto para vosotros que estáis delante, evidentemente. Desde el colegio, desde que era pequeñito, todo el que ha querido mandar me ha parecido sospechoso. Todo el mundo. Si llegabas al recreo y alguien quería organizar el recreo. Y yo nunca quería organizar el recreo de nadie. Pero alguien quería organizar el mío. Consecuentemente, con todo el respeto del mundo, porque ha habido, en fin, desde Mandela hasta hay políticos extraordinarios de los que se puede hablar muy bien. Y conozco, de los españoles, conozco a gente de los que me fiaría. Pimentel, por ejemplo, que dimitió. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero como grupo en sí mismo, el propósito del grupo es otro siempre. Entonces yo no quiero formar... Groucho Marx no formaría parte de un club que me admitiera como socio. Es decir, en el mundo, como digo, en el espectáculo, en broma, mandan las tres Bs, billetes, barriga y braquetas. Y luego los bancos inventaron la 4B para manejarlo todo junto. Entonces, a partir de ahí, ya estamos metidos en muchos líos. Es decir, en Televisión Española, el día que hagan una revisión de la corrupción que ha habido allí, lo de Mata será la propina de Limpia Botas. Vosotras sabéis cómo funciona todo esto. Yo no voy a contarlo. Pero tampoco me quiero por el político, porque el espectáculo no es de política. El espectáculo sale un momento de la niña de Rajoy y cuatro tonterías. El espectáculo es una mirada a los ridículos que somos dentro de que estamos en el planeta Tierra, que es muy pequeñito, 15.000 millones de años hace que se produjo el Big Bang. Aquí estamos hablando de la modernidad año 2017. Y es más moderno lo que tiene la última aplicación del móvil, que ya detecta los pedos de su abuela. En fin, realmente somos de un ridículo extraordinario. Y creo que de vez en cuando ponerlo de manifiesto nos aligera un poco. No para tener razón, sino para que usted pase un par de horas muy divertidas y diga ¡Cuyons! ¡Hostia! ¡Cómo some! Oye, Pedro, hablando de televisión y hablando de política y hablando de espectáculo, ¿tú cómo ves esa política espectáculo llevada a la televisión que se ha puesto tan de moda en los últimos dos o tres años? Yo creo que todo el país, esta es una opinión que se puede parcelar, yo creo que estamos en un momento de la televisión en que todo el país funciona en modo sálvame. Existe el sálvame del corazón, cuyo juicio, yo creo que Telecinco le ha hecho más daño a este país que ETA. Lo digo en serio, lo digo rotundamente en serio. Existe el sálvame del corazón, como digo, existe el sálvame del deporte, que es el chiringuito, y existe el sálvame de la política, que ahora extiende toda la programación de arriba a abajo para ver lo que ha dicho el Coletas, lo que ha dicho el otro, si el otro sale un... Es un hartazo extraordinario, yo estoy absolutamente harto de cómo funciona el país, en ese sentido, porque luego hay otra cantidad de temas que han quedado totalmente... Venía con un compañero que me ha traído aquí y dice, no hay música en la televisión pública, no, no hay música, la ponen de madrugada a las cuatro de la mañana. Hace años ya. ¿Pero qué es esto de que, con respeto a los presentes, han convertido a los políticos, no presentes aquí, sino fuera, los han convertido en los reyes del mambo? O sea, da una rueda de prensa a un concejal y hay 20 micrófonos, y da una rueda de prensa a un escultor y no hay nadie. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué país están haciendo ustedes? ¿Esto qué cojones es? El dicho. Bueno, depende de la rueda de prensa que da el concejal. Si es para explicar un plan de servicios sociales, no habrá ningún micrófono. Bueno, si es para explicar un escándalo que haya habido en la corporación, posiblemente haya no 20, sino 30 micrófonos. Esto no lo encontramos cada día. Pero la gente se acerca al poder. Y una salvedad. Yo que para entretenerme, miro Sálvame y lo digo. Tengo a mi madre al lado, que tiene 85 años, nos entretenemos mucho y tal. Una salvedad. Mirando Sálvame, no hemos perdido la vida, ni mi madre ni yo. No, no, no. Igual nos llevamos, reímos o lloramos o nos disgustamos, o lo encontramos Soez, o lo encontramos... No, pero ¿sabes qué pasa, Catalina? Pero en la frase que has dicho de ETA, sí, que en manos de ETA han perdido la vida. Sin duda, 800 y pico personas. Que la han perdido luchando por la libertad. Me he enfrentado a ellos en el País Vasco, mandándolos al sitio peor del mundo conmigo en el escenario, camiseta blanca, diciendo matadme, aquí estoy. Lo he hecho. O sea, yo no hablo de oídas, hablo de hechos. Pero cuando hablo de lo que hablábamos de ese programa, de esa televisión, que es un ejemplo de esa televisión, al responsable de esa televisión, cuyo nombre es Paolo Basile, y al que conozco de un programa, en su país no le permitirían hacer eso. En su país no haría eso, porque allí no le permiten hacer eso. Y yo digo sencillamente que eso mata ejemplos todos los días. Y esta sociedad se está quedando sin referentes limpios. Yo no soy uno de ellos, ¿eh? Borrado. Pero los referentes son los que son. Mujeres, hombres y viceversa, bla, 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 que me parece bien y tienen derecho, ¿eh? Que hagan esa programación. Lo malo, a mi juicio, y termino, es que la televisión pública no hace contrapeso. Mi pregunta es, ¿por qué la maldad tiene toda la libertad y la bondad está acojonada? Eso sí que es cierto. Es verdad. Totalmente. Entonces, como estas cosas las digo aquí y en los despachos de los directivos, y los directivos suelen estar coaligados con las productoras, pues no quieren perder lo que ganan de sobre el sueldo a fin de mes. De momento, Televisión Española apuesta por un prime time con Javier Cárdenas, ¿verdad? Yo he tenido una conversación hace poco con un mallorquín que está de jefe de contenidos allí, que se llama Tony Sevilla. He estado a punto de romper este veto, yo lo considero un veto, hace tres semanas, finalmente no ha sido así, y lo seguiré intentando, pero vamos, sencillamente de un modo testimonial. Pero has dicho que hace 13 años que no trabajas en Televisión Española. 13 años y un mes y pico. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Porque tanto ha habido gobiernos del Partido Socialista como del Partido Popular. Es decir, que no es únicamente por una cuestión de ideología política. Ha sido 12 años imposible con Franco, 9 con Felipe González y ahora 13. Estoy dando datos exactos. ¿Y tú a qué achacas esto? Pues en primer lugar a San Benito, y en segundo lugar a que no soy una persona manipulable ni cómoda, pero que conste que si yo vuelvo a la televisión mañana, haría un programa de concordia. A este país le hace falta un diluvio de concordia urgente, porque a este país lo han convertido en una llaga de odios de unos contra otros, porque el odio es negocio. Es el tema de Cataluña, lo otro, que a mí no me interesa nada. Yo haría programas de sentimientos, de humor, de buen rollo, de cosas del alma de la gente, no de cosas de los hechos de la gente, del alma de la gente, que creo que es lo que mejor nos vendría ahora, porque a este país se lo han cargado los ombliguismos y los intereses, desde el punto de vista de la relación social. A mí me parece que la crisis económica ha sido grande, evidentemente lo sabéis, pero hay una crisis de referentes extraordinaria. O sea, las personas que aparecen y están en los pedestales, no lo digo por recuperar ningún sitio, ni mucho menos, yo estoy contento haciendo teatro, etcétera, etcétera. Es preocupante, es preocupante. Hay un diseño de las televisiones que es el siguiente. La corporación está por encima del individuo. No hay ningún programa de autor, salvo el de mi amigo Jordi Évole, del que soy gran amigo, y pocos, que lo suyo le cuesta mantenerlo, que lo suyo le cuesta, y lo sé de mi buena tinta, pero el autor ha muerto, porque la corporación no quiere en el plató a nadie que piense más que el directivo que lo ha puesto. Esto es un contubernio, querida. Esto es una democracia de bajísima calidad. Estoy hablando con muchos datos. En ningún grupo se quiere a nadie que piense más que el que está por arriba. Pues ya que tú lo dices. Y lo digo además con conocimiento de causa. Claro, pero... No sabes mi caso. Si lo supieras, escribirías, harías una obra. Pero hubo un tiempo en que creíste y hasta votaste. Yo es que me descreí antes de hora, ¿comprendes? A mí, yo nunca quise ser ni delegado de clase. Juego a fútbol, yo soy la única persona de España que juega a fútbol con los veteranos del Barça y del Madrid. Y lo hago por heterodoxia, porque yo jugué en los infantiles del Barça con Rechac, vivo en Madrid y Barcelona, y depende de dónde estoy me entreno con unos y con otros. Y me gusta romper barreras porque eso de militar, a mí, el militante me parece alguien que está ciego de algún lado. Yo creo que... Estamos aquí un rato, llevémonos bien, hagamos la vida un poco más agradable. Esto es corto. Entonces, ¿qué coño es esto de estar discutiendo permanentemente? Yo no estoy de acuerdo en que el militante está ciego de algún lado. Lo que sí te puedo dar la razón es que cuando no estás ciego, entonces intentan cortarte la cabeza. Entonces te dejan tuerto. Cuando no estás ciego, te dejan tuerto. Ahí sí te daré la razón. Pero yo creo que hay muchos militantes que no están... No, cuando digo militantes, digo los que obsesivamente están sin querer ver la parte del otro. Es decir, fíjate a quién te habla. Yo tengo 16 libros publicados. El libro 14 se llama Testamento. Y es mi testamento. Es mi testamento en serio, además, protocolizado ante notario, bla, bla, bla. Fíjate si tendré una postura heterodoxa que el prólogo del libro es de Alfonso Usía, derecha pura. Y el epílogo es de Jordi Évole. No creo que nadie consiga una transversalidad mayor. Y juego con el Madrid y con el Barça. Fíjate tú. Y sin embargo aquí estamos unos contra otros. Yo no creo en una sociedad de unos contra otros. No creo porque esto es muy corto. Pero en la militancia, cuando hablas de militancia, cuando hablabais ahora en términos de militancia, solo le reconoces a la militancia una parte de razón, una parte mental. En la militancia no le reconoces esta parte afectiva, sentimental, que reclamas poner en alza en la sociedad en la que vivimos y esta alma que reclamabas. Mi padre era chofer particular. Mi madre vendía bacalao. Por lo tanto, si me preguntas tú de dónde eres, de izquierdas o de derechas, lógicamente tendría que decir que tiendo a la izquierda. No, digo militancia futbolística también. Yo hablaba también. Militancia de partidos políticos, militancia futbolística. Lo digo porque yo no puedo ser más que de un equipo. No es de Madrid ni de Barcelona, es solo de un equipo. Y en esta militancia yo le reconozco una parte de sentimiento. Y la política también. Es una parte de razón. Hay unas ideas, unas ideologías. Te reconoces en muchos compañeros que piensan como tú. Pero también hay una parte de sentimiento. En eso no es solo razón. Eso es básico. El sentimiento es básico. Porque todo empieza y termina en la infancia. O sea, tu infancia no es lo mismo nacer en el seno de una familia con fusilados y personas que están en el Valle de los Caídos mal puestas, evidentemente. No es lo mismo eso que nacer en Somalia, que nacer en Escandinavia. La infancia marca eso. Y esos son los sentimientos. Y eso se entiende perfectamente. Pero desde ahí, si empiezas a quitarte un poco las bolsas de los recuerdos que a veces pesan demasiado y los tamizas, empiezas a darte cuenta que los demás también son víctimas de su propia infancia. Entonces, llegaría un punto en que cuando ya maduramos no estaría mal que nos encontráramos en un punto intermedio para comernos unas chuletas juntos. No hay más. Porque al final, detrás de esa pelea, es decir, la derecha es la conservación, no sé cuánto soy de la izquierda, aparentemente es el progresismo. Yo estoy más con el progresismo que con lo otro, porque con las prohibiciones no estoy. Pero llega un punto en que, bueno, los señores de la derecha y los otros, al final se entienden porque les gusta la misma música. A mí esta separación, que en el fondo lo que esconde es un maniqueísmo, no me gusta, no me gusta. Sé evidentemente lo que es el franquismo, lo he vivido hasta los veintitantos años, sé perfectamente lo que puede ser, lo que le pasó a Allende, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que una vez reestablecida un cierto equilibrio, deberíamos tender todos no a recordar el pasado, sino a vivir mejor el presente. Y en este sentido, hablando de radicalismos y de posturas extremas, ¿cómo has vivido esta polémica? Y el hecho en sí de que haya generado tanta polémica un autobús en el que se puede leer los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva y ninguno de ellos tiene la culpa. Yo qué sé. Es una chorrada. Pues es una chorrada como tantas otras en las que el exceso de militancia, en este caso sí, pues conduce a una ceguera. Oiga, mire, somos unos bichos que empezó la vida unicelular en el mar. Han pasado, pues no sé, cuántos años han pasado de que hay vida en el planeta. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Estamos hablando del año 2017, reitero como antes, que esto es la modernidad. Aún no entendemos nada de lo que nos pasa por dentro. Decía Ortega y Gasset que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces nadie sabe por qué por un autobús es así. Nadie es nadie para poner órdenes en la vida de los demás. Hombre, para implementarla de una cierta educación, de la mejor educación posible, sobre todo en el respeto a los otros, sí que tenemos un poco de capacidad, pero para impedir que alguien sea transexual o sea cantante o sea equilibrista, nadie tiene derecho. Me parece una barbaridad. Es una idiotez subvencionada, como tantas otras hay. Y colgar a una drag queen en forma de crucifixión es libertad de expresión. Porque claro, a veces, por lo que tú decías de los radicalismos y de las posturas preconcebidas, ¿no? Parece que siempre... Estás hablando del carnaval de... Exactamente. Parece que siempre cada uno ve cuando simpatiza con una causa, eso es libertad de expresión. Cuando no simpatiza con la otra causa, eso es una falta de respeto. Pero eso te da de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y para mí el tema del autobús y de la drag crucificada lo representa bastante. Todos nos excedemos en muchas cosas. Yo voy aquí a contar una cosa. En fin, cuando uno tiene unas deudas pendientes o cree que las tiene con el universo, con el mundo que vive, se puede exceder. Y yo habré sido ejemplo de ello en algún momento. Voy a contar una cosa de una conversación que tuve una vez, y esto nunca lo he contado, una conversación que tuve una vez con el actual rey. Estuve reunido, por una razón, para charlar, punto. Y salió el tema de la famosa portada aquella del jueves, donde, en fin, salió el actual rey. Yo no soy monárquico, pero me gusta la persona que hace de rey. Y no soy creyente, pero me gusta la persona que hace de papa ahora. Fíjate cómo lo digo, me gusta la persona que hace de. ¿Vale? Y entonces salió el tema este, apareció allí. Y entonces, no... Vamos a ver cómo lo digo bien. No desvelo ninguna cosa que sea indiscreta, ni mucho menos, sino que digo una cosa que va a favor incluso de la persona de la que hablo, no siendo monárquico. Me comentó, bueno, cuando pasó esto de la revista, a los diez minutos alguien me llamó y me dijo que habían secuestrado la revista. Y yo dije, pero si yo no lo he pedido. O sea, hay gente que es más papista que el papa. Entonces, como todo está tan alterado, como hay tantos conductos, tantos canales, y tantas formas de cambiar el origen del hecho hasta que llega al oyente, estamos en una barahunda y bataola de confusión tan extraordinaria que el final de la noticia que comentamos desconoce por completo el principio. Entonces, habría que ser un poquito más olímpicos. La palabra olímpico me gusta. ¿En las redes sociales te has metido? ¿Estás un poco por ahí? No, yo... Facebook, Twitter, algo... Tengo Twitter, pero envío unos mensajes a mi secretaria que ella cuelga. Yo no contesto a nadie, lo digo con todo cariño a los que me siguen. No he encendido nunca un ordenador. No tengo ordenador. Mi teléfono es un teléfono que parece una jabonera. Tengo tres iPhone 6 regalados que no he abierto. ¿Escribes los guiones a mano? No tengo WhatsApp. Escribo a mano. Escribo las películas... Escribo a mano, sí. Siempre llevo un bolígrafo. Me iría más reconfortada yo de esta tertulia. ¿Por qué? Porque se ríen de mi teléfono y se ríen de que no tenga WhatsApp y se ríen de estas cosas. Bueno, pues... Pero a mí es innecesario. Sí, es que sí. Pero me voy como muy reconfortada. Hombre, reconociendo la parte buena que tienen las redes, que es que te pueden enviar una radiografía desde Houston y los Skypes y todo ese tipo de cosas, me parece bien. Yo es que creo que esto ya es una enfermedad, es una autoviolación diaria. Me estoy autoviolando y regalando los datos a toda esta panda de mangantes que ganan miles de millones a través de funcionar con nuestros datos, independientemente de que creo, con todo mi respeto a quien me escucha, que las redes también han descubierto el enorme ego que tenían los anónimos. Que luego te culpan a ti de que tienes ego. Dices, ¿perdona? ¿Estás publicando tus varices? ¿Perdona? ¿Qué dices? Todos tenemos nuestra pequeña cuota de ego, ¿no? ¿Estás segura que es pequeña? Bueno. Es como decían... El ego es ese argentino pequeño que todos llevamos dentro. Dices, puta, ¿y por qué pequeño? ¿Pero con los años se va calmando la cosa, o no? No lo sé. Yo es que soy muy joven. ¿Eres eterno? No, no soy eterno. Soy afortunadamente efímero. Cristina no le ha dicho nada todavía, Pedro. No, porque estoy todavía... La verdad es que ha sido una sorpresa porque no es... Te sientes como dentro de la tele casi ahora, ¿no? Bueno, cuando... No, en la tele no podría. No, yo no estaría. Si subiéramos en la tele, yo no estaría. Y de las otras tampoco porque en Telecinco no trabajaría en el otro sitio y otros rollos. Tiene la palabra ella. Bueno, estoy fascinada. En primer lugar, ha sido una sorpresa encontrarme a Pedro Ruiz aquí porque no era conocedora. Estoy fascinada de escucharle porque es verdad que muchas cosas estoy a favor. Hay alguna en contra, pero bueno, tampoco hay que darle tanto jabón. Pero sí es verdad que muchísimas cosas que ha dicho estoy muy a favor. Yo respeto, por ejemplo, al tema del autobús. Yo soy de la opinión muy de lo que estabas comentando tú. Si este mismo autobús hubiera ido con otro mensaje a favor de la transexualidad o de la homosexualidad, no se hubiera montado este pitoste. Y eso es como lo de... Es que es simplemente el hecho de ser tolerante. Pero sí es verdad que siempre hay que ser tolerantes con el progresismo y la homosexualidad. Vale, o sea, hay que ser tolerante y hay que aceptarlo. Pero acéptenme también mis creencias y acéptenme mi forma de pensar y mi filosofía y mi política y mi ideología. Es como el tema de la drag queen. A mí, por ejemplo, como católica, pues a mí sí me ha ofendido. A mí me ha ofendido. Y mi pregunta es si el drag queen, en lugar de haber representado a Cristo y a la dolorosa hubiera representado a Alá, ¿se hubiera montado lo mismo? No, es que el drag queen no se hubiese atrevido a hacer una representación hablando de otra religión. Porque recordemos lo que pasó en el periódico de Francia. ¿Qué pasó cuando los franceses en la revista hicieron un chiste de Alá? Les pusieron una bomba. Claro, yo resumo esto que estás diciendo sin ánimo de resumirte a ti que ya te resumí. Por ti misma. El problema es que nosotros somos muy torpes. El hombre es torpe, la vida es corta, el planeta es pequeño, la izquierda es sectaria y la derecha es gilipollas. Esta es mi opinión. De verdad. Y entonces, pues vamos mal. La izquierda es muy sectaria y la derecha es muy tontorrona. Entonces, pues en el manejo de estos arquetipos hay muchas confrontaciones, muchos dolores. ¿Qué quieres decir con eso de tontorrona? Pues yo no tengo la misma... Pues que... Estoy de acuerdo que la izquierda es sectaria y soy de izquierdas. Pues que vive muy en Bavia. La izquierda vive muy en Bavia, la derecha. Y cree que esto no ha cambiado nunca y que los valores tradicionales van a continuar y los valores tradicionales pues valen un rato y luego son tradicionales otros. Lo digo con el mayor respeto para lo ocurrido. Y lo que decía ella, yo termino el espectáculo después de haber hecho una parodia del Camarlengo, del Vaticano, que se queja de este Papa tan moderno que los está poniendo a los pies de los caballos, al final de todo, pido excusas a la gente que se ha podido sentir herida y tal, 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 tal. Y a los católicos que porque tienen fe, cosa que yo admiro porque yo no tengo fe, yo soy agnóstico, digo, y los que tienen fe pues tienen ventaja sobre mí porque pasan en el desierto con una cantimplora. Entonces digo, sí, sí, y ahora dirán, sí, está pidiendo permiso a los católicos pero con Mahoma no se ha metido. Y digo, no puedo, con Mahoma no porque Mahoma me patrocina el espectáculo. O sea que... Quiere decir que todos sabemos dónde están los peligros y todos no. Y luego, yo respeto lo que tú dices, evidentemente, tienes unas ideas, si no agreden a los demás, yo no te diré nada. Lo que pasa que los actos subvencionados por los poderes en contra de otros excesos, al final, vuelvo a Ortega, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa por eso nos pasa lo que nos pasa. El resumen es un silencio magnífico y sin publicidad. Sin publicidad. ¿Sabes qué pasa? Que son frases de profundidad que tienes que meditarlas. No es una frase... Es que lo suelta así y dispara. Sí, pero la tienes que meditar y procesarla y incorporarla a tu registro mental. Parece un juego de palabras. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque la propia Cristina, si en vez de haber nacido aquí, hubiera nacido en Somalia, sería otra persona. Y si en vez de en Somalia, en Escandinavia, sería otra persona. Y si en vez de ahí, en Bangladesh... O sea, nosotros nacemos todos en un decorado. Y la primera idea que nos desvirga el cerebro no es propia, es ajena. A partir de ahí, fíjate cómo sigue el asunto. Bueno, de todas formas, Pedro, ya que hemos llegado a este punto de confesar... Bueno, confesar, como si no estuviera confesado ya, los 13 años de Beto en Televisión Española... No, no, no digas Beto, es casualidad. Casualidad en Televisión Española. Y evidentemente en Telecinco no querrías ir. Aparte de Canal 4, nos queda una opción que es A3 Media, donde tienes a un gran amigo que es Jordi Évole. ¿Por qué no vas a A3 Media? Pues no puedo porque les gané un pleito porque Felipe González pidió mi cabeza allí, se la entregaron y yo gané un pleito posterior de mucha cuantía, entonces estoy en la lista histórica. Pero eso queda ya... No, pero no se olviden los historios. Pero yo volveré a la tele porque hay una tele que es libre, ¿sabes cuál? Canal 4. Telepizza. Pero no puede pasar esto en la vida. No puede... Una cadena de televisión, un medio de comunicación en este mundo que estamos que tiene que ser plural, que tiene que llegar... Las productoras... Las guerras de audiencias, es que todo el mundo tiene que llegar a más gente. Las grandes productoras. Tienen que abrir a... No lo hacen ni siquiera ni siquiera para fingir la libertad. Ni siquiera para... Están cagaos. El miedo domina eso. Y las grandes productoras están participadas por expolíticos o amigos de expolíticos o gente que... El día que se hiciera una auditoría de televisión española, lo digo con cariño porque es mi casa, todo lo que ha salido sería una broma. Pues hagamos una cosa. Pedro, dígamosle a Jordi Évole que se ha atrevido con las... Esa es otra pregunta. Eléctricas y compañía que le haga un programa especial a Pedro Ruiz. No, ya... Bueno, de eso ya hemos hablado, ¿no? Pero, ¿por qué los grandes grupos de comunicación ninguno habla de la enorme corrupción que hay en las televisiones públicas? ¿En serio? Porque en la Valenciana también lo de la Valenciana habrá unas cuentas en Suiza mil millonarias de personas que a nadie se le pasa por la cabeza. Habrá unas cuentas... Yo hacía la noche abierta y la noche abierta costaba 30.000 euros por programa, ¿vale? Costaba 30.000 euros por programa. En la televisión valenciana en ese momento hacían programas que costaban 200.000 euros por programa con 40 redactores. Yo funcionaba con 6 personas. Entonces, lo de la televisión valenciana... O sea, Alibaba y los 40 ladrones eran amateurs. Todo en Valencia era un poco excesivo en esa época. Bueno, el metro, la ciudad de las artes... Sí, pero yo... Por ejemplo, yo no he pisado nunca Canal Sur, televisión, allí manda el PSOE. No me han invitado nunca. No he presentado nunca un proyecto a TV3, soy catarán. Quiero decir que aquí hay una serie de camarillas. Esto es una superposición de círculos mafiosos y arriba una corona a un presidente de la República. Esto es lo que hay. ¿Me quedo entonces con que nos falta poco para ver a Pedro Ruiz en Salvados? No, no creo. En Telepizza sí. En Telepizza también lo doy. Te traeré una margarita muy buena. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Por todo lo que has dicho eres muy polifacético. ¿En cuál de las facetas es en la que te lo pasas más divertido? Pues mira, te voy a decir la verdad. Yo soy uno que se morirá. O sea, como todos los que estamos aquí y no me gustan las etiquetas. Sabes que mi gran lucha es luchar contra las etiquetas y que no me pongan... Pero si me preguntas tú qué te sientes, honradamente, te digo que yo me siento un poeta que hace piruetas. La fuerza que pueda tener viene de la poesía. ¿En la que te lo pasas mejor? Inventando. Inventando. O sea, el hecho de repetir la función no me divierte demasiado. Me divierte inventarla. Me divierte inventar el guión de la película. Me divierte inventar el libro. Luego repetir... Yo sé que no lo parezco, pero prometo que soy muchísimo menos vanidoso de lo que parezco. Pero muchísimo. A mí me da vergüenza que me aplaudan. Hago la función, canto lo que tengo que cantar, cuento lo que tengo que contar. Pero a mí, mi amigo Rafael, el cantante, que es muy amigo mío, fui yo quien tuve que decirle lo del trasplante, lo digo porque esto está escrito, etcétera, etcétera. Me dice siempre, con la paliza que te pegas tendrías que esperar a que la gente se ponga de pie. A mí me da vergüenza. O sea, a mí me divierte inventar. El gran juguete es inventar. Lo que sea. Perdón. Dime, dime. ¿Hay alguna diferencia entre inventar y crear? Bueno, yo no la distingo, no sé, tendría que ir ahora a la semántica para saber exactamente cuál es la diferencia. El gran juguete es la imaginación. Mientras estás escribiendo una película que no rodarás, te diviertes. Mientras estás escribiendo un poema que no le leerás a nadie, te diviertes. Y eso es una cosa que te acompaña mucho. Es como un eco interior que no es que siempre sea partidario de ti, pero es un juguete magnífico. Es el hardware del ser humano. Bueno, entre los libros que ha escrito Pedro Ruiz, yo puedo decir que he leído uno, que ahora estaba buscando el título exacto para no meter la pata. ¿Al hijo que no tengo? Exactamente. Ese fue el libro. Además, soy la bruja Lola. Sí, es un libro que me dio muchas satisfacciones. Es el primer libro que escribí después de que se fuera mi madre. El editor insistió mucho, insistió mucho, y es un libro en el que a los hijos que no he tenido les cuento por qué no los he tenido. ¿Y sigues pensando exactamente igual que cuando escribiste el libro? ¿Sigues creyendo que lo mejor que has hecho o que has hecho bien al menos en no traer una vida a este mundo? Yo no quiero poner más vidas en manos de estos locos. Sin embargo, tengo comedores en Guatemala, en Nicaragua, por ahí, etcétera, voy al Cotolengo, etcétera, etcétera, cosas que no hay por qué contar. Considero que el gran compromiso de la vida es tener hijos y explicarles qué es esto. Yo no lo tengo claro para mí. Pero si agradeces a tus padres que te dieran la vida, ¿no? Sí, pero con mi madre hablaba sinceramente de que si lo sé no nazco. Y soy un privilegiado, con lo cual, no es que no me pueda quejar, es que me tengo que abofetear por decir lo que digo. No he tenido nunca una enfermedad. Nunca, nunca. Tengo 69 años. Juego a fútbol en campo grande. Me tiro a la piscina herada de mi casa de Madrid todos los días. Nunca he tenido, no tengo nada, o sea, nada es nada. Vamos, esto que voy a decir no lo sigan ustedes y los que escuchen, ¿no? Hace 35 años que no me hago un análisis de sangre. O sea, que este privilegio que es el mayor de todos a mí me ha sido otorgado y yo también lo cuido, ¿no? Por lo tanto, no tengo ninguna queja. Dicho esto, ¿volverías a nacer? Respuesta, no. ¿Con quién jugaste al fútbol? Con los veteranos del Barça y del Madrid. ¡Claro! Sí, señor. ¿Qué posición? Pues de hombre punta. Ya con 69 años en punta floja, ¿no? Bien, bien. Le recuerdo que el último día que he estado jugando con Zidane, ayer cené con Juan Estella, que vive aquí en Palma, que juego en el Barça y con el que me entreno también cuando voy a Barcelona. Y el último día que he jugado con Zidane, el verano pasado, porque se mezclan los jugadores y tal, me hizo como 30 o 40 pases de 40 metros que yo sacaba la lengua y Morientes, que estaba allí, le decía, ¡Sisú, lo vas a matar! ¡Lo vas a matar! Y ya cuando terminó el partido, me fui, Zidane es un tipo encantador y de una elegancia, de una clase extraordinaria, le dije, ¡Sisú, que tengo 68 años! Y me dijo, para eso lo he hecho, para ver cómo se llega. Oye, Pedro, Juan Carlos te quiere hacer una... Bueno, varias cosas, porque ha habido un momento, ha habido varios momentos en esta entrevista que vamos a hacer un poco resumen. Lo primero, y a tono de broma, Pedro, eres punta en el Madrid, en el Barça, en los veteranos del Madrid-Barça, por alto no creo que vaya. ¿Bien de cabeza o sí? No. Pone con un cabeceador. Pero soy puntiagudo hablando, ya lo has visto. Eso sí. Oye, y saco los cornes muy bien, que con 69 tacos, saca los cornes. No sabes lo que cuesta poner bien una pelota en el área pequeña, a la altura de la cabeza, pues no sé, de Rubén de la Red, que viene por allá a jugar. O sea, eres de estos que dicen que tiene un guante, ¿no? En la pierna derecha o en la zurda, no sé si eres diestro o zurdo. No, no, soy diestro. No, no tengo un guante, pero no he perdido potencia en el chut. Bueno, eso está bien. Hombre, he perdido capacidad de resistencia, pero velocidad, tengo mucha todavía. Hay otra cosa que me ha gustado de Pedro que ha dicho, que bueno, que juega con veteranos del Madrid-Barça, y yo le he dicho antes a Jaime Mora por línea interna, es el Luis Figo del humor, el Luis Figo de la comunicación, porque esto de jugar en los dos equipos, y cuando hablas de lo de Telepizza, también, en tono de humor, me ha gustado lo que has dicho, que trabajarías, la tele que te deja András, Telepizza, he dicho, Pedro es tan así, va a contracorriente, que seguro que la pizza que le llevaría a la persona es la que lleva piña, es la que no quiere nadie, también, es lo que he pensado. Igual acabo trabajando en Canal 13, vete a saber tú, que es un canal muy de izquierdas, porque como soy un sin techo de la televisión, igual la iglesia me acoge, al ser un sin techo, vete a saber, nunca se sabe. A mí sí que me ha gustado, y ya termino con esto, una puntualización, el otro era tono de humor, tono de broma, pero, después de todo el tiempo que llevas en estar en televisión, y esto, Pedro, ser sincero, tú vas por la calle, te paran todavía. Pedro Ruiz, una foto, un autógrafo. Sí, mucho, y cada día contesto 40, 50 veces, no lo digo en broma, a la misma pregunta, y decir, ¿y por qué no sabes en la tele? ¿No quieres trabajar? Claro, explícale esto, este rollo, ya me he inventado una respuesta, una respuesta muy corta, que es decir, ¿y cuándo vas a ser en la tele? Digo, que ya me han dicho que esta noche tosía. Bueno, pues te veremos pronto, yo creo que empezaremos por la sexta, intuyo, pero vamos. No, 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 ojalá, porque tiene un director de programas muy majo, Mario López, pero, además tampoco, se puede vivir sin la tele, no pasa nada, ahora le he presentado una película a Cerezo, muy divertida, que se llama Un día libre, y que habla, pues, de un corrupto que se va a morir, dicen que se va a morir, y entonces, él mantiene su programa del día y empieza a contar todo lo que ha hecho. Oye, cuando haces las películas, piensas en a quién te gustaría que las protagonizara. Pero no la filmaré tampoco, perdóname. ¿Piensas quién te gustaría que las protagonizara? Esa está escrita para mí, pero con el reparto, he hecho con mucha otra gente. Yo este año he rodado con David Trueba, una cosa del capítulo que fue de Jorge Sanz, he rodado con Ventura Pons, etcétera, etcétera, hago muchas cositas, y otras que no se saben y que son privadas, que vamos a dejar aquí, porque forman parte de la piña, de la pizza. Si le ha presentado a Cerezo una propuesta, se la tiene que hacer el chino, porque ahora Cerezo la verdad que está con los inversores chinos de Wanda que parece que todo funciona ahí. Hay que decirle, ¿cómo se llama la película? One and out. ¿Cómo se dice referéndum en chino? Y dice, Chan Chu Yo. Bueno, pues Pedro Ruiz, el 4 de marzo, que es el sábado, se ha venido aquí a hacer unas mini vacaciones, un stage de pretemporada, casi casi, ¿verdad? Sí, sí, una apuesta a punto. A su segunda casa, que es Mallorca, y el sábado sí que se pestiría de corto para subir al escenario, con un espectáculo que se llama Eterno, que podremos ver a partir de las 9 de la noche en el Truiteatre. ¿Te olvidas de una cosa? Me has dicho que me ibas a decir dónde nos conocimos. Tú y yo nos conocimos en el puerto de Andrach. Hace, pues yo, hará unos 25 años. ¿Sabes dónde además, concretamente, en la piscina, en la piscina del Clube de Vela? En la piscina del Clube de Vela. De vez en cuando, ¿recuerdas? Sí, porque ellos tenía, el barco que había alquilado lo tenía atracado allí, y como, para que veas que recuerdo, estaba atracado el barco que yo alquilé, cuyo nombre no viene al caso, a cuatro o cinco amarres del de Adolfo Suárez. Ah, ¿sí? Adolfo Suárez estaba al lado, y algunas mañanas conversábamos, yo me llevaba muy bien con él. Ahí teníais esa amistad, Puedo prometer y prometo, Y con su hijo también, sí, sí. Otra de las frases eternas. Daba gusto, sí. Escrita por Fernando Onega. Ajá. Puedo prometer y prometo es de Fernando Onega. Hay algunas por ahí que son mías y no se sabe. Bueno, esa es muy tuya, ¿no? No, esa la dijo Suárez, escrita por Fernando Onega, pero alguna vez yo he dicho cosas en alguna reunión que luego las he visto en la tele y dice, mira, digo, se la ha quedado. Sí. Bueno, es lo que tiene el copyright. Pedro Ruiz, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Canal 4 Radio. Chicas, hoy habéis tenido menos protagonismo, pero bueno, valía la pena. Pero ha sido mucho la pena, ¿eh? Bueno, yo os pido perdón a todas, ¿no? No, 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 muchísimas gracias. Por lo que haya podido decir que vaya en contra de vuestras profesiones, posiciones mentales, espirituales, ideológicas, etcétera, pero es que yo sea así, no quiero vivir en playback. No tienes que pedir perdón de nada y para mí un honor. Hoy que ha sido mi estreno encontrarme aquí. Ah, te estrenabas hoy además, sí. Sí, sí. Hoy ha sido mi primer día encontrarme aquí con Pedro Ruiz. No, no, para nada, no, no. Chelo, cada día no viene una persona y un personaje de estas características. Ya me he mal acostumbrado. Ahora se va a creer que cada día vamos a tener esto. ¿Cada cuánto viene? Cada semana. Cada semana. La semana que viene toca George Clooney. ¡Oh! Pues aquí está bien. Aquí está bien. Nexpreso, ya lo sabes. Venga, 11.56. Hacemos un alto y le preguntamos a la vuelta en dos minutos a Juan Carlos Fernández qué es lo que nos tiene ahí preparado para la Contra. Por tal.